Les contamos que Michael Nyquist, protagonista masculino de la saga del éxito Millennium, ha muerto a los 56 años tras un año de lucha contra el cáncer de pulmón. El actor sueco nació en Estocolmo en 1960. Estuvo en un orfanato hasta que cumplió un año y fue adoptado por una escritora y un abogado. Se formó como actor en Malmöe y tras lograr sus primeros éxitos en los años 80 como parte del prestigioso Teatro de Estocolmo, Dramateng dio salto al cine. El intérprete deja a sus espaldas más de 80 películas y series y su familia pide a través de un comunicado que se respete su duelo.